Hasta llegar, en las compuertas, marinerito soy, ay, del agua vivo, y cuando llego a la tierra, me bebo el vino, me bebo el vino, señores, ay, me bebo el vino, marinerito soy, del agua vivo, del agua vivo. Ay, me voy a tener que castigar, a los gallos de mi casa, ay, me voy a tener que castigar, ay, porque siempre se enamora, que del que el mal pa' hago le va, ay, porque siempre se enamora, que del que el mal pa' hago le va, ay, cuando te vengas conmigo, y a donde te había llevado, y a darte una vueltecita, por la muralla real, por la muralla real, por la muralla real, y cuando te vengas conmigo, y a donde te había llevado. ¡Vamos! Oh, oh! Ale, ale. Ale, adelante. Mira que hay. Toma, toma. Ale. Se puede aguantar eso. Hernández. Ale. Ale. ¡Vamos, vamos! Escolonía La quita y te acerco Que está finito también Escolonía Que te la quita un marino Que compara Brito de amor Que te la quita un marino Que compara Brito de amor Que la boticario primo Gasta mi pistola Gasta mi pistola Que gasta mi pistola Que la boticario primo No vaya sola No vaya sola No vaya sola Que te con el quito de pena Me quente en mí y me mi cama Y que lo que estaba, que estaba loquito de pena Y que con este mar se muere Hasta la ropa Y van y coge y se la queman Y que con este mar se muere Hasta la ropa Y van y se la queman Cuando se entra por calle Ay, por la bahía Que está en el paraíso De la, de la, de la, de la alegría De la, de la alegría, señor Ay, de la alegría Cuando se entra por calle Por la bahía ¡Ale! 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 ¡Caramba! ¡Bien! ¡Y que baila! ¡Qué grande!